Ay, Dios mío, ¿quién lo diría que yo, Nelly Camacho, en un mercadillo, como si fuera una chara o cualquiera? Más bajo no he podido caer. Buenas. ¿Un kilo de bolleja, por favor? Señora, por acá. Acá, sí. Acá. Oye, saque esa posa, cualquiera se confunde. Oh, ya. ¿Le entregó el recadito a Charito? ¿Qué repago? Los dos kilos de lomo fino. Ah, sí, sí, sí. Se lo di, se lo di. Dígame, ¿qué dijo? Te voy a repetir textualmente lo que dijo. ¿Dos kilos tan poquito? Ah, bueno, este... La próxima vez envío más. ¿Ya? Ya. ¿Sí? El doble. Bueno, ya. Basta de conversación y dame un kilo de bolleja. Un kilo de bolleja. Al toque. Aunque hay más kilos por ahí. Y eso, que estoy a dieta. De tamales, de chicharrones. Usted no suele venir por acá. No la había visto antes en el mercado. Se ve raro, ¿no? No. Claro. Una mujer de mi clase haciendo compras en un mercadillo cualquiera. Debes de estar pensando que estoy pasando por una situación desesperada. Y es verdad. Sí. Yo no nací para hacer compras en un mercadillo cualquiera. Yo no nací para esto. No nací para esto. No nací para esto. Señora. Señor. Me pareció raro, ¿no? A mí también. Nelly, sí. Aquí te traigo... ¿Qué estás comiendo? Ya. No me digas que eso lo has sacado de la bodeguita, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Si es muero de hambre, todo ocupa el acharo. Estás exagerando, pues. Mira. Más bien, aquí te traigo unos calzoncillitos. Para lavar, pues. ¡Saca esa cochinada de ahí! ¡Dale a la mesa! Bueno, no importa. Entonces tú, pásame una batea. Yo me arreglo, mira. Con jabón de boliche que tengo acá. Oye, ¿qué cosa crees? ¡Cómalo, viejo! ¡Tiempo, pues! ¡Fuera, Gartu! ¡Sí, chanca, nomás! ¡Ya, sal de acá! ¡Pero dame la batería! ¡Sigue la mesa, sucio! ¡Fuera! ¡Mam! ¡Tengo hambre! Oye, ¿no se supone que tú deberías estar trabajando? Sí, pero regresé para almorzar y no hay nada. ¡Ay, pobrecita mija! ¡Se va a adelgazar! ¿Y esto? ¿Es para comer? No, 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 por favor. Esto es para lavar, caramba. ¿Cómo se te ocurre? ¡Puerta! 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 Yo no voy a abrir la puerta, ¿ah? Yo tampoco. ¡Yo, menos! Hola, doña Nelly, don Gilberto, tía Tere. ¿Está Grace? No, la Grace ya no vive aquí. Ah, verdad. ¡Nicolás! Nicolás, una preguntita. ¿No te habrá sobrado algo de comidita? ¿Qué? Es que nos morimos de hambre. Teresa, por Dios, no te rebajes. No, olvida, no, olvida. ¡Mamá! ¿Qué cosa quieres? ¿Que la francica se llene la boca diciendo que nos mató el hambre? ¡Ah, jamás! Prefiero morirme, pero no perder mi dignidad. Ya, oye, me duele la cabeza con este golpe. Echa, ven, ven. ¿Qué es esto? No, 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 no. Nada. No, 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 no. ¡Gracias!